¿Alguna vez viste algo impresionante, algún muñeco, alguna cosa que querías comprar pero no podías ya que estos no tenían envíos para tu país? Pero todo esto ha cambiado gracias a Joy Buy, una de las páginas más confiables y seguras para traer cosas desde China. Así es amigos, con más de 14 años de experiencia, donde podrás encontrar ropa, productos, artefactos, muñecos y mil cosas más. Si encuentras un producto en una página china que puede ser Taobao o 1688 y quieres que llegue a tu país, solamente tienes que copiar el link de aquel artículo, colocarlo en el buscador de Joy Buy y esto te permitirá poder hacer la compra para que el envío llegue efectivamente a tu país. Añades tu producto al carrito y todo funciona como una página normal de compras en línea. Te registras y configuras el envío para que te llegue a la puerta de tu casa, así es. Puedes usar varios métodos de pago como Paypal, tarjeta de crédito y también en la forma de envío es mucho mejor que AliExpress porque tiene más cantidad de proveedores para poder hacerte el envío del producto. Y esto es lo mejor, para todos los nuevos usuarios que se registren, tendrán un cupón de 60 dólares para que puedan gastarlo en esta página. Así que, ¿qué estás esperando? El link está en la descripción. Joy Buy, tu mejor página para comprar desde China. Bien amigos, a los que vinimos, los super spoilers del nuevo capitulo de la sala de nuestro amigo Kenny Rivera. No se olviden que esa página, ni bien ustedes se suscriban a la página Joy Buy, ya van a recibir 60 dólares de bono para que puedan comprar lo que quieran. Como les dije el día de ayer, hay de todo, accesorios, artefactos, muñecos, polos, zapatillas, ya con los 60 dólares que les están dando de bienvenida. Cómbrense algo muchachos, es recontra fácil, así que vayan corriendo. Y bueno, vamos a lo que nos ha dado, pues nuestro querido amigo Kenny, que nos ha mandado de super spoilers para este día miércoles muchachos, ya. Bueno, entonces, vamos, nos dice, el combate de Ikari es difícil, pues la guardiana era fuerte, la única salida era usar la posesión Ikari. Pero dicha posesión se ve demorada, pues Darumba no confía en el Ikari. El Ikari tampoco planeaba quedarse con los brazos cruzados. Una cosa era que la chica fuera más fuerte que él, y otra muy distinta, que fuera mejor que él. Así que usando su inteligencia y técnicas de la muerte, comienza a poner la pelea en igualdad. Pero eso es solamente por algunos minutos, ya que después la guardiana le causa mucho daño interno. El Ikari empieza a usar ataques que pusieran a temblar el mundo. Daruma lo regaña, pues esos ataques los hacía a propósito, para que los humanos experimentaran el dolor y el miedo. Pero más tarde, la verdadera razón se ve reflejada. La nueva técnica del Ikari, se alimentaba del dolor y miedo de los seres vivos. Y eso le ayudaba a potenciar su poder, teniendo eso a su favor. La batalla de poderosos da comienzo. Super spoilers, capítulo 211, muchachos, de nuestro amigo Kenny. Ya nos está diciendo aquí, ya, les había dejado de tarea el video pasado, de que a veces acertaban, ¿no? Con que Duma y Ikari se iban a funcionar. Bueno, todavía la respuesta sigue ahí, muchachos. Por el momento, aún no se han fusionado, o bueno, no se han unido para pelear, ya. Pero vamos, que este video dura, pues, ¿no? ¿Cuántos 20 minutos, no? Los días miércoles, entonces, quizás podemos ver algo, muchachos, ¿no? Pero dénse cuenta, el Ikari es como el Super Saiyajin, ¿no? O sea, mientras más daño recibe, su poder va subiendo más y más, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo Kenny en este momento, ¿no? Inclusive, ya que Daruma no quería bien claros... Leí en comentarios que decía que el Ikari y Daruma ya eran amigos, que confiaban el uno en el otro. Eso es totalmente falso, ¿no? Se los dije en videos anteriores. Entonces, Daruma no confía en nada, y el Ikari y Saru le dijo que no confían en él. Inclusive acá Kenny nos los está poniendo. ¿Quién más si el mismo creador de la serie te está diciendo que Daruma y el Ikari no se confían el uno en el otro? ¿No? A menos que ese suscriptor, pues, haya escrito la serie también, ¿no? Pero bueno, entonces... Estos dos no se complementan hasta el momento. Quizás más adelante, ¿ya? Como un Super Mega Spoiler. Quizás más adelante se complementen. Pero ahorita no, ahorita no lo van a hacer muchachos. Así que, tranquilidad, ¿ya? Y también... Este... Es más frío, ¿no? O sea, ayer les dije varias veces que este Ikari es el guerrero por excelencia, ¿no? Es frío, calculador, súper, súper sabio, ¿no? O sea, sabio e inteligente, ¿no? Súper, súper inteligente. Este... Si lograría pasarle su conciencia a Daruma o parte de él, así como Kamisama se la pasó a Picoro. Ya, pues, Daruma llegaría a ser, pues, ya el guerrero perfecto, ¿no? En su totalidad, ¿no? Porque tendría sabiduría, poder, inmortalidad y todo lo demás, ¿no? Porque sabemos que Daruma no muere, pues, no puede morir, ¿no? Porque lo destruyen y es una partícula de agua, una partícula de lo que sea y se regenera. Entonces, Daruma a veces se parece que es el guerrero perfecto, pero le falta un poquito más de... De ser un poquito más... No tener tanta compasión con sus enemigos, ¿no? Así como lo es el Ikari, ¿no? Entonces, este hace que los humanos sufran, pues, ¿no? Y Daruma pensaba que este les está haciendo daño a todos ellos, pero no, no es así. Sino que está absorbiendo la energía de estos para alimentarse y subir su poder. Ahora, aquí hay una parte muy importante, ¿no? Donde dice que una cosa era que esa chica ya sea muy fuerte y otra muy distinta que sea mejor que Ikari. ¿Qué quiere decir con eso? Eso él quiere decir que él es superior en lo que se trata, en las técnicas de guerra, en las técnicas de batalla, ¿no? La mujer no tiene tantas experiencias de policía hasta ese momento, a pesar de que es poderosa. Pero sin embargo, este Ikari es un genio en las batallas, un prodigio, es un técnico, o sea, un táctico de lo mejor, ¿no? Y eso es lo que trata de decir él, ¿no? Jamás le podrá ganar, pues, en tácticas de batalla, ¿no? Este es más inteligente que mandado a ser. Entonces, vamos a ver una gran batalla. Yo sé que a muchos ya les está gustando el Ikari. Ya, voy a tratar de hacer más diseños de él, porque les gusta bastante. Creo que allá está creciendo la hinchada, ¿no? Del Daruma Ikari, sinceramente. Porque sí, es un guerrero perfecto. Sería bueno que se saliera del cuerpo de Daruma y se formara él solo, ¿no? Y se para vivir solo y haga sus cosas, ¿no? O sea, sería perfecto, sinceramente. Pero aunque aún no saben ustedes de dónde proviene el Ikari realmente, ¿no? Eso ya se va a saber más adelante, ¿no? Porque no es normal que Daruma tenga esta personalidad, ¿no? Por más que sea a su lado así, más oscuro y todo lo que sea. No puede tener una personalidad así tan fuerte. Porque nadie de los que hemos visto hasta ahora lo tiene. Solamente una persona, pero más adelante. Ahorita no, ¿ya? Entonces, no se han preguntado quién es esta entidad, ¿no? Ustedes no van a tener respuesta ahorita, ¿ya? Porque todavía la respuesta no está. Más adelante la van a tener, ¿ya? Por parte de nuestro amigo Kenny. Y nada, pues, muchachos. Hasta aquí el super spoiler. Espero que les haya gustado mucho este video. Y también, pues, no se olviden. Vayan a YouBuy, muchachos, ¿ya? Y cómprense lo que quieran. Ya saben, ni bien se suscriban. Van a tener su bono de bienvenida, muchachos. Así que os espero ahí en YouBuy. Quieren comprarse cualquier cosita. Ya lo saben. Cualquier cosa de páginas chinas. YouBuy te lo trae a la puerta de tu casa, muchachos. Si es posible, te la dejan en tu mesa, en tu cama, donde tú quieras. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Saludos.